Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a ver cómo le podemos hacer para resolver estos ejercicios que son de factorización por factor común. Así que sin más preámbulo, comenzamos. En videos anteriores ya he hecho ejercicios sobre este tema que son más sencillos que los que vamos a ver a continuación. Si ustedes no los han visto y este es el primer video que están viendo sobre el tema, les recomiendo que vayan primero a verlos. De cualquier forma les puse aquí abajo en la descripción de este video el enlace a toda la lista de reproducción completa para que puedan comprender este tema muy muy bien. Si ya lo vieron, entonces venga, continuamos con estos otros ejercicios. Yo voy a resolver estos cuatro y ustedes van a hacer el quinto de tarea. Así que por favor pongan mucha atención. Aquí nosotros tenemos a un término que sería a por x más 2 y por acá tenemos otro término que sería b por x más 2. En este caso entonces el factor común pues va a ser el x más 2. Quiero que vean que este término tiene a x más 2 y también este otro término, perdón, tiene a x más 2. Entonces lo que voy a hacer es poner adentro del paréntesis al x más 2 que es justamente este término. Y en otro par de paréntesis vamos a colocar aquello que no hemos colocado. En este caso sería al a más b. Vamos entonces a ponerlo. Listo. En este momento entonces ya tenemos factorizado al ejercicio número 1. ¿Ven? No estaba tan complicado, ¿verdad? A ver, vámonos con el ejercicio número 2. Aquí vayan ubicando quién es el factor común. Muy bien. Sería el m más 5 ya que los dos términos tienen a ese m más 5. Entonces venga, ponemos en un paréntesis al factor común que es al m más 5 y en otro paréntesis vamos a colocar a lo que no hemos puesto que sería el 3 más y. 3 más y. Listo. Sencillo, ¿verdad? A ver, vámonos con el siguiente ejercicio. En este caso quiero que noten que tenemos 1, 2 y 3 términos. Entonces, si bien se parece lo que tenemos acá no es exactamente igual. Para que todavía se pueda parecer más vamos a hacer lo siguiente. Miren, aquí voy a hacer que este m cuadrada más 3 esté en un paréntesis para que lo pueda tomar como factor común. ¿Y cómo puedo conseguir esto? Pues muy sencillo. Pongo un 1, abro paréntesis y digo 1 por quién para que me dé m cuadrada? Pues por m cuadrada. 1 por quién para que me dé 3? Pues simplemente por 3. Cierro el paréntesis y ya voy a dejar el otro término que tengo por acá. Que sería 2n por m cuadrada más 3. Quiero que noten que ahora sí ya se parece mucho al ejercicio 1 y 2. Vean, tenemos exactamente la misma estructura. Entonces, en este caso vamos a ubicar quién es mi factor común que sería el m cuadrada más 3. Acá y acá está. Entonces vamos a ponerlo adentro de los paréntesis, ¿verdad? m cuadrada más 3. Y en el otro paréntesis vamos a colocar a lo que no hemos puesto que sería el 1 menos 2n. 1 menos 2n. Listo. En este momento entonces ya tenemos también factorizado al ejercicio número 3. Y nos vamos con el ejercicio número 4 que ya es más complicado. Pero por favor no se me pierdan. Primero vamos a ubicar cuál va a ser el factor común. Acá tenemos 3 más x. Acá tenemos 2x menos 6. Acá 2 menos x. Y acá 2x menos 6. Entonces, como podemos darnos cuenta, ahora el factor común será el 2x menos 6. Entonces vamos a colocarlo. 2x menos 6. Y ahora dentro de otro paréntesis tendríamos que colocar a lo que no hemos puesto. Pero en este caso lo que no hemos puesto tiene paréntesis. Entonces para no estar revolviendo los signos permítanme poner un corchete. Y vamos a poner a lo que no hemos puesto. Que sería este 3 más x, que está en un paréntesis, menos este 2 menos x. De esta manera y ya puedo cerrar entonces mi corchete. Vamos a continuar por aquí un poco. Miren. Por el momento este 2x menos 6 lo voy a seguir pasando. 2x menos 6. Y vamos a simplificar un poquito lo que tenemos dentro del corchete. Aquí como no tiene nada, es decir, si no tiene nada es que es un positivo, ¿verdad? Entonces no vale la pena que esté el paréntesis. Por lo tanto simplemente lo voy a bajar como un 3 más x. ¿Por qué? Porque si no tiene nada es como si fuera más por más. Más por más es más y simplemente ponemos el 3. Y acá también más por más es más y simplemente ponemos la x. Por esa razón simplemente lo bajo. Y acá multiplico por menos a lo que está dentro del paréntesis. Entonces me quedaría menos 2, lo voy a poner. Y acá tenemos menos menos x, que sería más x. Cierro entonces el corchete. Vamos bien ahí, ¿verdad? Bueno, continuamos. Ahora, este 2x menos 6 voy a seguirlo poniendo. 2x menos 6. Y ahora, como todo esto ya no tiene otro signo de agrupación adentro, pues no vale la pena que siga poniendo que es un corchete. Entonces ya pondré paréntesis. Y simplemente vamos a operar lo que está aquí adentro. Vean que tenemos x más x, eso daría 2x. Y luego tenemos 3 menos 2. 3 menos 2 daría más 1, ¿verdad? Entonces ya puedo cerrar el paréntesis. Esta ya podría ser la solución, pero me doy cuenta que todavía puedo factorizar un poquito más. Fíjense que este 6 se puede expresar como 3 por 2. Y este 2x se puede expresar como 2 por x. Por lo tanto, el 2 es un factor común. Entonces lo puedo poner como 2, que multiplica a... Me pregunto, ¿2 por quién para que me dé 2x? Pues por x, menos. ¿2 por quién para que me dé 6? Pues por 3. ¿Cierto? Fíjense, 2 por x, 2x, 2 por menos 3, menos 6. Y ya este 2x más 1, simplemente lo vamos a pasar. 2x más 1. Listo. En este momento entonces ya tenemos también a la factorización del ejercicio número 4. Ahora, por favor, revisen el ejercicio número 5. Vean que ya está un poquito más complejo, pero insisto, si ya vieron los videos anteriores de este tema, y también pusieron atención en esto, van a ver que es bastante sencillo resolverlo. Así que por favor, tomen una captura de pantalla, intenten resolverlo, y déjenme la respuesta aquí abajo en los comentarios. ¿Listos? A ver, me hago para acá. Pausen el video. Yo les pongo la respuesta en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. 11x por x más 2, entonces ya será mi solución. Si sí les quedó, por favor, regálenme un like y compartan este video. Además, les recomiendo que vean esta lista de reproducción completa, porque aquí les estoy dejando todos los videos que son de factorización. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y por favor, por favor, sean felices. Adiós, adiós.